Tu sabes, el dominicano metiendo mano, pa' mi hermano, money de sabor urbano A ti bro Sabor urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor bacano Sabor urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor urbano, mmm, sabor bacano Saborurbano.com Saborurbano.com Departes de secreto compay Ponte el chaleco, eo Esa es la eminencia La eminencia para los Tenías altas manos y yo, money, tu sabes, yo estoy aquí hoy Manny está aquí, eh, la eminencia es aquí, money Tenías altas manos y yo, por favor, por favor Y tu compañero, tu dúo de Litoria Equilibrio, vuelve ya con Litoria No, pero que si son dúo, son dúo de Litoria Hay que buscar dúo de Litoria Los molletos, los molletos Mis hijos, háblenme Dígame, mamá No, porque ahora todo el mundo canta, quiero ver si verdad que ustedes dan la talla Ahora todo el mundo artista ¿Cuántos temas tú has grabado? Tu eminencia ¿Cuántos temas tú has grabado? Seis temas Seis temas trabajados Pero esos seis temas, háblame, son mambo, reggaeton, que lo que No, ellos van a ir Están nerviosos No, que pasa Hay tres dembow Hay tres dembow Y después ya tú sabes Mira, hace maya Aparte de eso ¿Con quiénes te gustaría a ti hacer un filtro? A mí ahora mismo Ahora mismo no Después de eso Después de que ustedes se peguen Ellos están igual que Pidifablo, burú No quieren frito y con nadie porque nadie lo ha ayudado No hay frito No hay frito Porque lo publicábamos en los focos Nosotros llevamos a casa más Y ya pasa eso ¿Tú hiciste un tema como un Kibla? ¿Y DJ Mario lo que dice? ¿Cómo se llama ese tema? Activo Busca Activo Records ¿Activo? Sí Yo lo voy a buscar, me lo estoy hablando ¿Qué es lo que dice Manny? ¿Qué es lo que dice Manny? Activo Records Mira a ver qué es lo que dice Manny Dime Manny, ¿qué es lo que tú dices? Veo que tú tienes un dembow De la maldita Blackberry Me tienen alto el separato Hay mujeres que chocan en la calle El dembow de la Blackberry ¿Cómo es? Me tienen alto la maldita Blackberry Ya me tienen alto la maldita Blackberry Yo no sé qué es lo que dice Blackberry Mi hermana me tiene alto con su maldita Blackberry Y al perrito que ella tiene diapodo Lo llama Terry Tú le dices, ven acá No me jodas, voy ahorita Y de tanto que lo puye Le ha cambiado 20 bolitas Ya mandan el suyo cobrador y motorista En una goma anda chateando El rodillo pa' solita Y por ahí María Cebada Por ahí se va María Cebada Ok No, no, no es mentira Porque tú no quieres Tiene él, él, él Porque son productores, artistas Ahorita fuera del aire Tú me estabas cantando un disquito Que me gustó Yo quiero que tú me le dejas capela ahí A los coques Yo dije que se va a quien ella dijo, eh ¿Cómo que se llama? ¿Tiene valor? No, 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 no Él sabe, él sabe Ya me lo voy a decir Si se creen Entonces, mami A damele a él Que me va con tu riquito Que tiene ahí Bueno, él sabe que lo que es Estamos en chisme aquí Este es el pedazo En chisme, en chisme He mandado Ok Este es un pedacito ahí Para el carnes En New York En el Bronx Pues ya Ella sabe quién es Es pa' ella Él dice Yo no sé qué hizo esa tipa Que ha cogido tan mala fama Ni que por ahí corre leche Como el agua en el Osama No se le ha salvado ni una De toda la mal que cama Y si hablan de sexología Se le sabe tú a la rama Una experta peladora Daco Torres Habladora Rápida y muy eficiente Como son las lavadoras Alcohólica Bebedora Se emborracha en 4 horas Como loca bebe romo Y habla más que una emisora Le gustan su otra viejo Con cuarto y que sean pendejo Que nos den muchos consejos Y que le aguante su complejo Le encanta la cole 15 Pues señala el barnilejo La alcancía El monedero Que me juche Yo la dejo Le dicen la baronera 9-11 La emergencia Carreconcho Cochebomba Mata viejo de impotencia Saca punta con ejenculo Acerra sin advertencia No lo puedo de mujeres cuero Ay que coincidencia Ey por ahí sí Wow Coni Coni Tu lo dices en secreto Es Carlin New York Allá en el Bronx Eso es pa' ella Tu la quieres mucho Quiero tabaquear ustedes A nosotros Si a ustedes Acotilla récord Lo que O ustedes mismos music No, Acotilla Estos mismos acotilla récord Nosotros mismos Nosotros mismos Nosotros mismos récord No pasen los cuartos así señores Aquí estamos en hoja. Tú sabes que hay pocos tías récordes, además de que se le ponen difícil. ¿Y por qué usted tiene la carita como de esto así, como de tiguerón, y este tiene la carita como de santo? Es al revés, es al revés. Y yo veo que este que saca las canciones insultando. Yo le da más oro y le insulto. ¿Y todas esas canciones que usted tiene son de manera que hablan mal de las mujeres? Porque yo yo le dije... Me tiraste a mí porque usted dice que la mujer es harta de teta. Yo te digo a ti ya ahorita. El libro la mata y la eminencia la revive. Oye, la mujer es harta de teta. ¿Y por qué tú dices que la mujer es harta de teta ahí? Canta mucho. Oye, oye. Dice... Yo no le hago coro a las mujeres pepiangulo, ancha y arriba y estrecha del culo. Yo no le hago coro a las mujeres como embudo, harta de teta y bajita del point point que tú... Ya tú sabes, es el coro nada más de la canción. Ok. El libro le canto el pedazo que sigue ahí. Dale, es que yo no entiendo por qué. ¿Qué? 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 Dale. Que tú eres una modelo, eso hay que verlo. Pa' creerlo, usted es lo que una pepiangulo, apellido mamamelo. No soy foto y me revelo, pensándolo antes de hacerlo. Hasta el diablo te tiene aco, látima, pena y consuelo. Pa' narrar igualita con abo, cabeza de clavo. Si llora parece un pavo con cuerpo de Johnny Bravo. Vete suave, pepiangulo, describiéndote me trabo. Aparato desechable que no vale ni un centavo. Tu morde estaba mal hecho, ancho pecho, culo estrecho. A usted yo no se lo, por más que me sienta recho. Mejor quédate callar si tú conoces tu derecho. Que te voy a cortar las alas antes que he choqué del techo. Pa' la mente tu papá fuiste un cuerdo con el vecino. Su deseo era que te quedara a mitad de camino. Cuando no encontras madrina pa' el bautizo ni padrino. No te he visto frente a frente, pero ya me lo imagino. Más trama salta pa' atrás. Cada día está más cuadrada. Te confunden en la calle con flotas de empañetá. Pa' delante como el cangrejo no piensas la dejuiciado. Una viciana al Galicia está malograda la desgracía. Yo que creía que con esos cuerpos te me salvaría. Te traje lo que quería. Un bofe de 15 días, patio de carnicería, patana de factoría. Ya eres la bella durmiendo en la versión que no dormía. No te metas a pretamita que nadie te va a pagar. Ni lo pienses como el tita porque no te va a pegar. Cuando naciste otro puso a otra, bate las nalgas. Y pa' el colmo de los colmos tu mamá te iba a negar. Nunca vayas cuando un cirujano va a pedir opiniones. Pa' que no te dé una depresión cuando te decepciones. Si te dicen que hay que hacerte pila de operaciones. Y que pa' esperar a este día hay que buscar 30 millones. Pero no hubo nada. No hubo nada. No hubo nada. No hubo nada. ¿De qué fue? Ah no tú. No hubo nada. Uno después de la morre dice que usted tomó nada después. Nada, pero usted en un concierto usted le pretende cantar eso. No hubo un sentimiento por ahí. ¡Eh! Ustedes le pretenden cantar eso en un concierto. No, y en el caso lo que le gusta la gente. A la gente lo que le gusta la gente. A la gente lo que le gusta la gente. A la gente la pregunta la gente, pues yo soy mujer y yo te veo cantando eso aquí. Yo te entro. Yo soy la que te echo agua. No, papá, yo porque lo quiero. No, es un sombrero vaquero que se lo ponga el que... pero usted dice que la mujer es pepe angulo alta de testa, cuando dicen alta de testa, yo tengo el canto alta, 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 es alta, a que la tienen aquí yo he visto los muñequitos de juni bravo, a la que si no, no, ella ha visto un embudo, ella ha visto un embudo, un embudo, alto son, son, más o menos tienen dos pies pero que parecen uno ya los pies de los molletos ¿tienes pila con todo Ratulo? ¿yo? ¿pila? y eso no se puede vender y que el pila gane dame los números de contacto donde pueden ubicar dámelo a él vamos a dar el número de mi casa 809-748 contacto y tu celular tu celular, no, en su casa te llaman todas las mujeres para enamorarte y todo eso lo que pasa es que... el último celular mío lo dejó botado ah pues ya, ¿ustedes no tienen manejador? no, nosotros mismos ¿ustedes mismo? ¿tú pueden ver el número de él? a ver, vamos para demás nadie se roba el número de mi casa bueno, para contacto agua como yo lo habíamos pegado ustedes saben el que es lo que es ahí se comunican con nosotros la eminencia y equilibrio y también el de la casa el 809-748-0089 es el de mi casa ahí cuando estoy trabajando siempre estoy ahí a la gente que lo sigan en Facebook, Twitter, den todo la eminencia y equilibrio ¿el Twitter? ¿el mismo? o sea, tenemos Twitter por individualmente o sea, yo creo que no tiene... ¿el tuyo y el que del T? la eminencia es el 27 ok en equilibrio 34 en Twitter entran ahí y digan todo lo que ustedes quieran hasta si quieren criticarme diganme lo mío que yo lo quiero nada, la gente le van a dar apoyo eso que tú te vas a decirme tú tienes que tiene una canción tirándole el poeta no, güey, eh espérate, no digas esa vaina así no, no digas esa vaina así no, eso fue lo que yo escuché ahora dime que tú dices que tienes todo tirándole al poeta una vaina que es por ahí el poeta va a dejar de ser artista de esta no, no se puede decir así porque tú sabes eso fue lo que tú me dijiste eso fue lo que tú me dijiste que el poeta no canta más ahora el tipo está engreído yo no sé que se ha creído habiéndole el concierto a los boricuas solo para buscar sonido vale gracias DJ Maggi pues malagradecido y no me hables de humildad que tú nunca la has tenido en cada coro que tú llegas por tu mala fe te dirá yo no me doblo ni traiciono porque no soy de mentira por ahí se va tú sabes y me dijiste tú me decías que no no estoy hablando de que allá afuera en Europa hay que dormir en los trenes se habla porque y Maggi le dio la mano se puso a dispararte aquí que vamos a hacer con la trenza de Mozart a volcar el poeta alias el lloraculo y el plagoso de Gispeta que vamos a hacer a eso te lo pones ahí de Can del golpe final vuelvo, vuelvo, vuelvo vuelvo y dele vuelvo y dele otro pedazo dele que vamos a hacer con la trenza de Mozart alias el lloraculo y el plagoso de Gispeta yo estoy subiendo poco a poco yo de nadie me arreguindo confío en mi talento como el Tama con Surindo no me hablen de rango aquí rompemos a Tarmalindo se pueden unir todito y si me alcanzan yo me guindo quieren hacer lo que hacemos veces como no vemos Nos damos más pegados porque nosotros nos lambemos Pero nos conformamos con lo poco que tenemos Y rezale a los santos que nosotros nos lleguemos Tú sabes, dominicano metiendo mano Pa' mi hermano, mani de sabor urbano A ti, bro Sabor urbano 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 Sabor urbano.com Departes de secreto, compay Ponte el chaleco